Se lo anunciábamos antes, ahí están las imágenes de Divorciados. Esta obra de teatro que ha sido un éxito, partió con la teleserie Separados y estos guapetones se unieron, Divorciados, y la verdad que la están rompiendo. Oye, sí. ¿Verdad? O sea, es que todo el mundo se pregunta lo mismo y ya es comentario Vox Populi. ¿La están cortando con cincel, Rodrigo, con esta obra? Ya dije que sí. Ni la verdad. Yo creo que no es lo importante, ¿eh? Ya, pero lo llamo a ti. Lo importante es que es un buen espectáculo. Y me parece muy bueno que los actores empiecen a ganar bien también, o sea, es importante también. Y con el teatro, que es además súper difícil. Entonces, lo encuentro que está súper bueno, que le ayuda a todo el teatro, en general el teatro chileno, que hay en espectáculos, que la gente vaya masivamente, es bueno para todos. Estuvieron recientemente en el Teatro en el Café de las Artes, estuvieron unas tres funciones, ¿no? Cuatro, tuvimos que abrir una más. Ah, a pedido el público. A pedido el público, sí. Con mucho éxito. De hecho, había un asiento vacío en un momento y era de Antonella, que no llegó. No, no llegué porque estaba un poco ocupada. Pero voy a ir. Oye, Rodrigo, pero ha sido todo un éxito. La gente está feliz, lo está disfrutando y ustedes me imagino que también. Sí, felices. Con un grupo de amigos, haciendo lo que les gusta. Muy entretenido, lo pasamos muy bien juntos, nos reímos, nos hacemos bullying entre todos. Bueno, a mí me hacen más bullying que el resto, pero... ¡Pobre! Pero además te hacen bullying, pero en escena no te pueden hacer tanto bullying porque tú eres el guionista de esta obra de teatro. Ah, no, pero yo me puse, yo me hice autobús. Ah, autobús, ya, perfecto. O sea, me gusta ese estilo. Claro, por supuesto. Y lo otro también que, bueno, tenemos muchas funciones fuera de Santiago. En regiones. Tenemos Valdivia, Puerto Montt, Viña y Punta Arenas. Está como memorizada, se me olvida. Punta Arenas, Viña. Este diálogo va a pasar súper bien, imagínate. Punta Arenas, volvemos al Tiro Viña. Qué rico, buen viaje. Muy bien. Pero lo bueno es que le está yendo bien y como tú decías, Rodrigo, que nos vaya bien. O sea, a ustedes en realidad, a ti. Nos va bien a todos, nos va bien al teatro en general. Y que la gente lo disfruta también. Y que se descompre bien. Y que pase lo que pasa en Buenos Aires, te imaginas que los teatros llenos. Sería maravilloso. Yo tengo una pregunta. Perdona que te cambie el tema. Sí, cambia el tema. ¿Algo más con respecto a la obra? ¿Algo más con respecto a la obra? No, que yo encuentro también, bueno, que la gente empiece a hacer como show en vivo. Por ejemplo, ustedes. Pueden hacer este matinal en vivo en provincia. ¿Llenarían? Fantástico. Una buena idea. Es malo, ¿eh? Yo creo que es como un subproducto de lo que uno hace en televisión que me parece fantástico. Exactamente. Y a la gente le gusta tener la posibilidad de compartir así como... Y además que fueron visionarios. No haberlo hecho en brujas, digo yo. Uy, chao. Con tuve a las brujas haber hecho eso. Ya, pero nunca es tarde, nunca es tarde.